Señor comisario, venimos a denunciar un secuestro. ¿Nombre del agraviado? Él, Raúl del Prado. ¿Tipo de secuestro? ¿Cómo qué tipo de secuestro? Secuestro es secuestro, ¿no? Secuestrador más secuestrado igual secuestro. ¿O qué otro tipo de secuestro? No, no, déjeme que le explique. Existen varios tipos de secuestro. Tenemos el secuestro simple, que es igual al secuestro al paso. También tenemos el secuestro express, que es cuando la víctima es retenida varios o un día y se pide una recompensa por ella. También está el autosecuestro, que es cuando la víctima pasa a ser el victimario y pide un rescate a la familia. También tenemos el secuestro de bienes, ¿eh? Ustedes me entienden, ¿no? No, no, realmente. ¿Qué secuestro sería? ¿Cuál quieres? ¿Simple? Sí, uno simple, por favor. ¿Simple? Muy bien. ¿Lugar donde ocurrieron los hechos? Aquí nomás, cerca, sí. Por favor, sea más explícito. El nombre de la calle. Pacaritambo. Pacaritambo, sí. ¿Todo alguna de dónde vivía la chica esta con la que chapoteaste en Miami? No, no, no. Ella fue a la casa de los González preguntando por la calle Pacaritambo, pero ella no vivía en la calle Pacaritambo. ¿Señores? ¿Dónde se generó todo ese lío? ¿Señores, por favor? ¿Señores? Perdón, perdón, señor policía. Necesitamos que detengan a esos delincuentes. Mire cómo lo han dejado a ver, le duele. Ah, sí, 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 tiene razón, pero lo extraño es que Pacaritambo es tranquilo. Jamás han habido denuncias de robos ni nada de estas cosas, mucho menos secuestros. Perdón, que ustedes no se hayan dado cuenta es otra cosa, pero yo conozco muchas personas a quienes les han pasado cosas terribles en la calle Pacaritambo. No, es extraño, pero no hay reporte de estas cosas, ¿eh? No. ¿Aquí ahora es culpa nuestra? Tienen que estar más atentos. ¿Qué siempre hacen los mismos? No es culpa nosotros. Sí, claro. ¿Qué hacemos nosotros? No, claro, para hacer redadas, ahí sí están muy atentos los policías. Y lo están manejando tranquilos. ¿Pero seguro que los secuestradores están ahí tirados? Por favor, divítese a dar su declaración, ¿eh? Y ahora dígame con lujo detalles cómo los secuestraron. Ya digo eso. Sí. Y entonces fue ahí que bajaron cinco tipos en el carro. ¿Y entonces cinco? ¿No fueron tres? ¿Dije tres? Sí, mi amor, dijiste tres. Eran tres los que me tenían, pero eran doce en el carro apuntándome con una pistola. Ah, pero me imagino que usted opuso resistencia. Sí, opuso resistencia hasta que vi la pistola y dije, no, ya perdí. Entonces los otros tres, ¡pum!, me metieron al carro. ¿Y a dónde lo llevaron? No lo sé porque me vendaron los ojos, pero el sitio era horrible. ¿Y cómo sabe que el sitio era horrible? ¿Por qué? Porque uno siente cuando el lugar es horrible. Él es una persona muy sensible. Sí, sí, muy sensible. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y dígame, ¿qué cosa le robaron? Bueno, la billetera con el dinero adentro y el celular y parte de la ropa, sí, sí. Oiga, pero para robarle eso solo necesitan un minuto. ¿Por qué lo habrían secuestrado? Porque querían seguir robando más dinero después, sí. ¿En seguro lo llevaron con un cajero automático? Sí, 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 sí. ¿Y a eso lo llevaron antes o después de llevarlo ese sitio horrible? Fue antes. No, 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 fue después. Antes y después, sí. Sí, 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 sí. Fue lo tomo antes y después... ¿Por qué? ¿Y lograron robarle más dinero? No, 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 porque el cajero está fuera de servicio, gracias a Dios, sí. ¡Qué bueno! Sí. Pero entonces, ¿no lo llevaron a otro cajero automático? No, porque en realidad ya estaban cansados y no querían seguir buscando en otro cajero. Fue al día siguiente. Ah, entonces fue ahí que lo llevaron a dormir a ese sitio horrible. Sí. Ahí usted pasó la noche. Sí, ahí, exactamente, sí. Y dígame, finalmente, ¿cómo lo liberaron? No, no, no me liberaron. Yo me escapé. Sí, al día siguiente cuando me llevaron al otro cajero yo agarré, ¡puf! Le metí un puñete a uno y ¡puf! Le pedí a otro y ahí ya me fui corriendo. Oiga, pero ¿no eran cinco y estaban armados? ¿No intentaron dispararle? Sí. Yo agarré a otros dos y ¡puf! Los hice golpear cabeza con cabeza. Se cayeron y ahí fue donde yo me fui corriendo, sí. ¿No falta uno? Sí, falta uno. Ese estaba distraído. Ese estaba distraído, sí. No se sabió, sí. Bueno. Muy bien, señor del Prado. Sí, su manifestación está lista, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, espero agarrar a los ladrones y nosotros nos vamos. Sí, vamos. Un momento, señor del Prado. Aún no hemos terminado el tramo. ¿Por qué? Va a ir usted en compañía de un patruñero al lugar de los hechos. Te va a explicar detalladamente cómo sucedió su secuestro. Pero yo ya le conté todo. No, no disputas con el señor policía. Hay que investigar, hay que investigar bien para detener a los delincuentes. Se acabó. Es un tramo, simplemente. Listo. Vamos. Bueno, bueno, sí, déjame terminar esto, ¿eh? Ok. Vamos entonces, sí. Aquí, sí. Fue exactamente aquí, sí. Recuerdo bien. Aquí fue, aquí fue, sí. ¿Usted caminaba en qué sentido? Yo caminaba, no, no, yo venía de acá, sí, muy, muy, muy tranquilo. Yo salí caminando porque no saqué el carro, porque iba a comprar popcorn para los microondas, ¿no? Pero aquí está, sí. Sí, sí. ¿Y de dónde llegaron los delincuentes? Ah, los delincuentes, ya, 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 ya acá frenaron así, bruscamente, una frenada, sí, acá, acá está la quemada llanta, ahí está, ahí está, ¿la ven? Bien, bien, fíjese, fíjese. ¿Dónde? Ahí, ¿no ves, amor? Ahí está. No veo nada. Ah, ahí está. Ahí está, ¿ves? Ahí está, ahí está, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y ahí, ah, uno me agarró así del cuello, ah, acá, acá, y el otro, por acá, por acá abajo. Y entonces me tenían así. Y yo puse resistencia, obviamente, porque era un momento difícil para mí, pero ya después vinieron los otros dos que tenían una pistola, la que estaba en el auto, y esos me agarraron acá. Entonces yo ahí dije, yo, no, ya no puedo decir nada, ¿no? Me agarraron y me tuvieron así. ¿Y recuerda usted cómo era el auto? Sí, 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 era una camioneta negra, como los, los, ¿cómo se llaman estos de la película? ¿De los magníficos? Los magníficos, esas, los magníficos. ¿Pude ver la placa? No, 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 no pude ver la placa, por supuesto que no estaba así agarrado. Y después me tiraron al piso, ahí, ahí caía. Entonces ahí fue donde caía el piso, y me iba a apuntar, y me decía, no, no, oiga, no, no, volteé, no los mire. Entonces yo quería verlos, entonces volteé, y ahí fue donde me metieron el puñetazo. Fue horrible, horrible, fue. Acá, acá, ah, 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 ah. Manolo. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Tenemos que pedirte un favor. ¿Un favor? Sí, con todo gusto, pero ahora no puedo, tengo que ir a encontrarme con mi camarógrafo. No, llama a tu camarógrafo y que venga para acá. No, ¿para qué va a venir hasta acá? Si la anotes por chorizo. No, 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 la anotes acá. Acá. Ven, porque no te puedo estar editando, ven acá. Bueno, bueno. Ven, 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 ven. ¿Qué pasa? A Raúl lo secuestraron ayer y lo liberaron hoy. No, lo siento, hermano. Sí, tienes que hacer una nota sobre eso. No creo que sea para tanto. ¿Cómo no va a ser para tanto? Raúl, por favor, si no lo quieres hacer, por ti, hazlo por tu país. ¿Mi país? Hay delincuentes sueltos que están buscando a su próxima víctima. Sí, pero... No, 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 no. Pensándolo bien, es muy buena idea. ¿Qué? ¿Qué es buena idea? Tú eres una persona importante. Sí, claro que sí. Tú eres una productora, ¿no es cierto? Sí, claro que sí. Sí, bueno, ¿cómo te sientes? Bueno, yo la verdad no... No, no, tienes que sentirte mal. Tienes que sentirte triste. Bueno, sí me siento mal. ¿La correcta? Es muy bueno, es muy bueno. Voy a llamar a mi camarógrafo y te vamos a hacer algunas preguntas vía microondas, ¿te parece? Genial, gracias. Pero, pero, Viviana, a mí las cámaras me ponen nerviosos. Ay, por favor, si eres productor. hacer es contar la historia, nada más. Viviana, me voy a poner muy nervioso, no voy a saber qué decir. Y el primero me agarró así, entonces, ¡pum!, le tiré un puñete, le vino un segundo, ¡pum!, los patíos y vino un tercero. Y estuvimos forcejeando y de repente vi que habían dos en la camioneta y uno de ellos me estaba apuntando con una pistola. Fue espantoso en ese momento. Dije, ¡eh!, ya perdí, ya perdí. Vinieron esos dos, ¡pum!, me tiraron al piso y me tiraron un puñete acá. Este es el moletón. Y entonces, entre todos, ¡pum!, me metieron a la camioneta y me llegaron a un lugar espantoso, horrible, que dolía, pero... Habían ratas y todo, sí. ¿Logró verles las caras? Sí, claro, jamás olvidaré sus rostros. ¿Cómo eran? Bueno, uno de ellos era un flaco con tatuajes, el otro era un gordo, alto, fuerte, sí, el otro era un tío con el pelo largo, sí, bien largo, y el otro era un pelado con candado, sí, me acuerdo que tenías un candado, es la biote y barbita. Y el último era un chato con una cicatriz horrorosa, sí. Ya sabe, amigo televidente, si ve un grupo de sujetos con estas características, no duden en llamar a los números que se encuentran en la parte inferior de su pantalla. Con la cámara de Óscar Carrido, informo por ustedes, Manolo López. Oye, ¿y ustedes se acuerdan de éste? No. Pero ayer fue nuestro día de descanso, no hemos tenido operativos. Y entonces, ¿por qué este gringo nos echa el pato? Ni idea, pero igual habrá que darle vuelta. No. 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 Gracias.